Que suba la marea, suba, y que suba la marea, suba, 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 acabamos de sumar más de 10.000 reproducciones en apenas 2 días, 3 días casi, que es uno de los crecimientos más altos de Días Hábiles, muchas gracias a toda la gente por el apoyo, este es tu podcast favorito, te agradece, junto a mí, mi co-conductor estrella, con un look, alucinante, ese pelo rubio, esa camisita floreada, cualquiera diría, Hugo, estás viviendo bien, tienes una fortuna acumulada. ¿Y cómo lo hacen, Charlie? ¿Cuál es el negocio? ¡Oh, qué rico! Solamente por los outfits ya sabemos quién tuvo sus ricas mermeladas y quién no, pues, ¿no? Tío, ¿verdad que a ti te dicen mermeladas, Fanny? No, hermano, acá estamos, cuidado. Acá la gente dice que suba la marea, suba con ese dinero, Hugo, les ha salido un meme, la gente decía un meme, será falso, será una noticia especulativa, que decía que el Barbas, Hugo Esteban Lezama Benítez, había cobrado del Estado ¡No! ¡40.000 soles! ¡40.000 soles! ¡Qué bien! ¿Qué habrá estado haciendo en el Estado? Hugo, les, esa información que ha circulado, donde tú has cobrado 40.000 soles del Estado, convirtiéndote en lo que diría Philly Butters, un mermelero, un asalariado del Estado, mermelada con factura, mermelada con factura, mermelada con recibo por honorarios en tu caso. Esos 40.000 soles del Estado, ¿es cierto que lo recibiste? Valor de la música, valor de la verdad. ¡Es verdura! ¡No, Charly! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Por favor! Fred dice, me dieron 40 pelucas así, y habla bien, defiende a Vizcarra, sale a marchar en contra de Merino. Bueno, Charly, tú sabes cómo es la gente, ¿no? Le encanta, le aloca. Le fascina. Y, por un lado, me engrandece el ego saber que hay gente que se puede preocupar por los ingresos de este buen Barbitas. Pero, como tú sabes, hay formas tendenciosas de cómo vender una historia, y hay la forma que es correcta, ¿no? Que es la información tal cual. Te voy a explicar simple y sencillo. A ver. Cuando pasa lo de la vacuna, si no, que hay una chica que muere por la vacuna hace unas semanas, ¿no? La forma como era la noticia real... Te refieres al ensayo, al ensayo que se hizo en la Cayetano, y que hubo una noticia de que una chica que había estado vacunada en el ensayo, falleció. Entonces, la noticia real era como que voluntaria de la vacuna a la que le habían puesto un placebo, muere tras recibir el placebo, mejor dicho, ¿no? Esa es la información real. Ya. La información tendenciosa es como voluntaria de COVID muere tras recibir la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué tiene más clics? O le ponen vacuna china y muere. Bueno, ya si nos ponemos más trome, ¿no? Le ponen vacuna china y muere, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene más clics? ¿Cuál tiene más reacciones? Esa acá. Lo mismo pasó con tu buen Barbitas, al Barbitas del Pueblo. Lo simplemente agarran y mencionan ahí esta información, que ni siquiera quiero leer, ni siquiera quiero darle más luz a esto. Solamente hacemos este programa por los LOLs, porque me pareció muy gracioso y está bueno esclarecer frente a aquellas personas que por ahí puedan, pues, no sentirse ofendidas por ese monto. Que básicamente se me dio esa forma, es decir, Barbitas, 40.000 soles del Estado, o hay otra forma de como que hace dos años, Hugo Lezama fue convocado para trabajar durante todo un año en la conducción, realización y también servicio de notas de Canal IPT Perú en el programa Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el Nintendo, sobrevivir en el Nintendo Featuring Daniela Camayora, EKK y La Flacucha, ¿no? Acción. Hoy, en Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento. Hoy, en Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento. Hoy, en Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento. Hoy, en Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento. ¡Corte! A la semana Y también Habría que mencionar Que obviamente Está todo un tema De que Usan mi imagen ¿No? A perpetuidad O sea Tú sabes que hace poco No hubo ese chongo De cachí Se quejaban Claro Se quejaban de que Repiten Pataclown Y los Pataclown No cobran Y eso ha pasado En muchas otras producciones ¿No? Que es Repiten Qué buena raza Te dan un V.A. Gerardo Zamora No Igual tiene que ser Super Cóndor Claro Obviamente Y las productoras Se han ido Las casas televisoras Se han ido cubriendo con eso Entonces Dentro del contrato Sale que Mi imagen está Para que este Perú La utilice dentro del programa Ad infinitum ¿No? Entonces Todo eso Si te parece a ti Que mes a mes Si quieres Si lo dividís Cuarenta mil Entre diez O entre doce No me acuerdo ya Realmente como fue Sale como que Tres mil soles Tres mil quinientos soles Cuatro mil soles Al mes ¿No? Entonces Que es un sueldo De conductor Pero claro Dentro de lo que gana Un conductor de televisión En televisión abierta Es paupérrimo Es chiquito Yo no me fui arriba Si no era mi primera Experiencia televisiva Está hablando de lo que yo gane En un año En lo que Yasmín Pinedo gana En un mes En esta guerra O sea Sabemos Lo que hubo a cobrar En un año Sabemos Por las noticias Y tal Que es lo que Yasmín Pinedo En el cuatro En esta guerra Puede cobrar en un mes Lo que el barba Cobre en un año Correcto La gente Igual diría Por ejemplo Yo consultaba Y eso ayer Y me decían Precisamente A referencia A lo que tú mencionas Cuarenta mil Igual es un montón Por una hora al día Obvio ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que va y hace las ocho horas Y ta 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 Habría que dejar en claro También Que efectivamente Estos sueldos Que tienen Exposición Y tel Y tal No es como el sueldo Usualmente De repente Otro tipo de trabajo Que hay las ocho horas Y tal ¿Por qué? Porque acá en teoría Como que la imagen También tiene un valor El aporte tuyo En conducción Y ta 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 Puede tener otro valor Entonces No es tan equiparable Creo ¿No? Charlie También hay que mencionar Que tú dices Como que tanta plata Por una hora A la semana Que es la impresión Que muchos tendrían ¿No? Claro La impresión Que muchos tendrían Pero en verdad Yo he grabado Y ahí sale Está en el canal de YouTube De Canal IP ¿No? 90 programas Y 90 programas Se grabaron Durante varias sesiones Durante Este Si me hubo obsesiones Que grabamos dos programas Desde las ocho de la mañana Hasta las seis de la tarde Como te lo vengo diciendo Entonces no era que me pagaban Por una hora Me pagaban por una chamba En donde teníamos que hacer Y generar Y generar programas Y donde también Yo hacía mis notas Muchas de esas notas También las que más me gustaron Las he puesto En mis redes personales ¿No? Las redes de canal De Facebook Y en Instagram Si me pongo a calcular 40 mil ¿No? 40 mil Entre 90 A ti te pagaban 444 soles Por programa Alucina Más o menos ¿No? Yo me he tomado Una molestia Sí, claro Y estamos acá Entrando a la mitad De este bloque Agradezco nuevamente A la gente Que escucha la marea Y que suba la marea Suba Hugo Al arriba De la gran sangre También Que parte Los 40 mil Soles Y ahí Con ese look Del cobra Esta información Habría que decirle A la gente Que es pública Por eso es que La gente Se ha enterado De lo de Hugo Cualquier persona Cualquier servicio Que el Estado Contrata Han descubierto El monto Exacto Porque nunca Han hecho Un meme Tendencioso Mala leche Y cagón Y desinformador Pero han dado El monto ¿No? A la gente Habría que decirle Que el monto Lo puedes obtener Cualquiera Lo puede obtener El monto De cualquier institución Pública Así es Haciendo click O revisando Básicamente Las plataformas De transparencia Transparencia económica Por ejemplo Revisamos Que el Barbas Efectivamente Tiene 40 mil Y yo me puse A ver Que otros talentos De IP De repente De Té Perú Hay por ahí ¿No? Uno que compartió IP con Hugo No el mismo programa Vamos a empezar Por el mismo programa ¿Ya? Daniela Camayora Tu co-conductora Daniela Camayora María Camayora Valera Se figura acá Que acumula 35 mil O gol Eso significa Que tú Cobraste más que ella Eso sí Yo no sé A mí me ofrecieron Yo dije Sí, sí Dale, dale Eso es ¿Dónde firmo Mi hermano? Cobraste 5 mil Pero debe ser Por un tema de rentas Debe ser por un tema De rentas Que creo que ella sí está Exonerada de renta De cuarta categoría Entonces por ahí Ella eximió un poco menos Pero bueno O sea Yo creo Porque no era en absoluto Pero eso estás estimando O sea Está comprando de 8 años Al fondo y sitio No creo que suba menos Pero versus Mi humilde Como que Canal de YouTube Que en esa época Solamente me convocaron Por el canal Bueno fuera que yo Que Hugo Coya Que fue el que me convocó O sea Hugo Coya Lezama O Hugo Coya Benítez Cuando no era el caso Pero creo que estos números Estos números también dan Hugo para saber De repente a Hugo Le pagaron más Que al promedio Y eso hace pensar Que ah Este don tenía una vara O algo así Entonces creo que Para eso sirve Ah bueno Me puse a buscar Otro que compartió Ahí también contigo Manuel Gold Que está en cortos IP Manuel Gold No Manuel Enrique Gold Pérez Dice transparencia 30.000 soles Ajá Menos que el Barba Pero eran menos programas Charlie También habría que mencionar eso Bacán O sea Me encanta que tú Me encanta que eso Esos parches También O sea Pero es que O sea También si dices Como que hoy El Barba Ganó 10.000 soles Más que mandó el gol Mandó el gol Los cinefilos Etcétera Se hicieron 90 programas De cómo cambiar el mundo De cortos IP Te imaginarás Cortos peruanos Hay mucho menos No tengo la cifra Pero si quieres Te busco ahorita Porque está todo En el canal de YouTube De Canal IP De Cirema Andrile Que tenía un programa musical Tranquilo 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 muchacho No pero hay que parchar bien Tú también te pones en plan Trome Tranquilo muchacho Es medio tendencioso Tranquilo Tranquilo Ok De Cirema Andrile Bayón Te gana por poquito Por poquito 41.235 Ah ok Ya Por poquito El que si te lleva Un monto un poco más Tampoco considerablemente grande Pero te lleva Un monto mayor Es Diego Seminario Que es un programa Como de hacer ¿Quién? Manualidades O cosas así Creo que es el programa Ah ya Ok ok Pero esa representación De Tondero Pues ahí hay Es otro negociador Es blanco también Otro negociador Yo soy blanco Tintán Él es blanco Real 48.900 Hugo 48.900 ¿Qué? 48.900 Ahora Yo me tomé La molestia De saltar Primero de revisar Cuánto es La persona que convocó a Hugo Cuánto cobró ¿No? Hugo Coya Hugo Coya fue cabeza Fue el bravo Fiel y absoluto Hasta que vino Hasta que vino Eduardo Guzmán Carebebe Y me dijo No Este gordito ya no va más En TV Perú Carebebe Carebebe sacó a Hugo De la televisión Y rompió su paso Por la señal abierta El público Pero estoy acá todavía En Canal J Un nuevo programa Con el club Ahí lo pueden ver En el canal Jockey Ahí en Claro TV Y también en Movistar Ahí está el barbito así Sigue activo papi Moviéndose En tu pepa Carebebe En tu pepa Ahí estamos Hugo Coya Hugo cobró 158.000 Soles Con un poco más ¿No? 148.000 En el tiempo Siendo la cabeza Siendo la cabeza De mi instituto de radio Televisión en el Perú Habría que señalar también Que estos cargos Al ser de confianza Y tal Tampoco es que Hugo Tampoco había estado de cabeza Pues 10 años ¿No? Hasta fueron montos O periodos breves Claro Me di la molestia De tomarme un salto A ver TV Perú ¿No? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿No? Algo que me llamó la atención Mi querido Goles Es Alejandra Puente Porque tú Estabas Alguna vez tú fuiste entrevistado Por Alejandra Puente Cuando estaba en RPP Todavía Así es Sí, me acuerdo Ella si no me equivoco A inicios Según estaba revisando la nota Por acá inicios del 2020 Va el salto a TV Perú Claro Acumula Hasta ahora debería ser un año No, no debería tener Más de un año Un año máximo Por ahí un poco más Hasta el momento Acumula 265 mil soles What the fucking fuck Qué loco, ¿no? Un depa O sea, habría que asegurar También habría que mencionar Que estos montos Por favor Muchas veces O sea, son montos acumulados Que le ha girado al Estado ¿Me entiendes? Y no hay un detalle O sea, no No acceso a un detalle Tal mes tanto Pero si está por el año Tal mes tanto Tal mes tanto No, es un acumulado De tu histórico Con el Estado Mejor dicho Entonces de repente Ah, bueno De repente Alejandra ha estado No sé Ha hecho conferencias Charlas Sabe Dios qué cosa Sí, claro Pero es un monto Pero en TV Perú Le hemos visto un año Ahora recientemente Y hay 265 mil Claro Este, fuerte Sí, fuerte, ¿no? Sí Yo soy un bebé de pecho Diría Me dio las ganas De chequear también El panel deportivo Porque tú sabes Que ahí está Alejander Godos Y Lucho Trisano Oh, mi tío Alejander Claro, obvio Mi tío Alejander ¿No? Que la gente le pone mil chapas ¿No? Mi tío Alejander También Personajón ¿No? Personajón Sí, claro 92 mil soles 100 pelucas Mi tío Alejander ¿Cuánto tiempo tiene Alejander En TV Perú? Tiene más de un par de años O sea Si no son tres Aparece y desaparece Aparece y desaparece Va mal un equipo ¿Qué está anotando? Lo que va diciendo ella No, está anotando Que tiene que comprar Otra corbata No, yo lo que estoy anotando Lo que estoy anotando Comprar corbata roja Es que acción Es acción Bueno, ahí está el monto De Alejander Ajá Tenemos el monto Del popular Lucho Trizano También El popular Este Peluso ¿No? Lucho Trizano Hay chapas Que no puedo repetir Yo, Charlie Porque son muy fuertes Pero Lucho Trizano Claro, el de Teleportes En su momento Sí Lucho Trizano Que después del Teleportes Estuvo por ahí merodeando Pasó al Canal 7 Claro Y lleva acumulado 380 mil soles Lucho Trizano Que habría que mencionar Que eso es lo que gana Pues no Este Podría ganar Erick Osores En un año O 6 meses En América Televisión Probablemente No, la gente acá está Tranquilamente Mucho fácil Acá están descubriendo Los sueldos de la tele Ya habíamos dicho Ya habían pedido Salió en los medios 40 mil al mes Era lo que salía 45 mil al mes Más lo que puede ganar Como influencer Y moviendo marcas Y tú sabes Cómo es mamá joven Y a las marcas les encanta Mamá joven Blanca Y le queda Gol Habría que hablar Que muchas veces Estas cuestiones También son No son muy duraderas Son de corto tiempo Y supongo que por eso También se manejan Esos montos Es igual que la carrera De un futbolista Pero un futbolista Tiene que agarrar ese dinero Invertir Hacer tu cevichería Y ahí ya con eso Aguantar Yadmín Pinedo Por ejemplo Ya va que más de 10 años Pero no se sabe Si en 10 años más Seguirá siendo requerida O ya habrá una nueva chivola Que venga y diga Yo soy la conductor Acá por ejemplo Acaba de salir Yasmín acaba de salir De esto de guerra Hugo Ahora está este Joana Sanmiguel Ah bueno Ya últimamente No lo he estado viendo Acaba de salir Hace poquito Ha entrado Joana Sanmiguel Que ha dejado Yo soy Y ha ido a conducir Esto de guerra Que no creo que Por un monto menor Si es menor Si es menor Debe ser por ahí No más Yo Joana Sanmiguel Expataclown Ganando menos Que Yasmín Pinedo No imposible Me vuelvo loco Hugo Sucedió en el Perú Upa Recorramos Culturalmente ¿Qué está pasando? Tú te estás quemando Con todos los actores Porque estás revelando Sus cifras Y todo lo que han ganado Estás dispuesto A comerte ese hate No te parece Ni siquiera de mal gusto Y la gente que dice Nunca quedas mal Con nadie Por eso una vez dije acá Esa crítica me parece Una cojudez Lo segundo Y lo segundo es Esta información es pública La persona que contrata Y trabaja con el Estado Acepta formar parte De una administración pública La administración pública Exactamente Tiene estos montos Al aire Si tú trabajas Para el Estado Evidentemente Estás trabajando Con el dinero De los peruanos Y no por nada Esto es una cuestión legal O sea Tú no te puedes picar Tú has trabajado Por el Estado Si alguien está No sé Por ejemplo Cuando Yasmín Pinedo Revelaron cuánto ganaba Y tal Me parecía que su indignación O su molestia Podría ser válida Porque tú estás trabajando Para un privado Nadie tiene que saber Oye tú estás trabajando Para un servicio privado Un acuerdo entre los dos Nadie tiene que saber Cuánto te pagan o no O sea Los detalles de tu contrato Son cosas que quedan En el estricto Del contratante De contratado Pero tú en este caso Estás trabajando para el Estado La regla en este caso Es Tú trabajas para el Estado La gente tiene que saber Cuánto ganas La gente puede chequear Cuánto ganas Porque es investigación Es transparencia La gente de repente Te están pagando más Que el resto La gente tiene que ir Y revisar y decir ¿Por qué? Porque es una manera Además esta De impulsar La participación activa Del ciudadano Y así como puedes ver De los actores De los conductores Etcétera Puedes ver de un montón De identidades Puedes entrar a tu municipio Y ver cuánto se está gastando En tanto Es un ejercicio Que muchas veces No lo hacemos Y eso claro Evidentemente tiene el chongo La gente Es incómodo Puede decir No sé cuánto Son guadas Esta plata Es plata del Estado Y esta es Completamente natural Y creo que De hecho Debería ser una cuestión natural Que la gente Esté revisando Cómo se gasta El dinero del Estado Sólido Y aparte yo No creo que vuelva Té de Perú pronto Así que dale ¡Burn it! Aparte cuando Pulsearon para Volvieron todos Creo De ahí volvieron todos Y el Barbitas No lo consideraron Entonces ¡Burn it, motherfuckers! Ya Sucedió en el Perú Norma Martínez ¿Cuánto tiempo Tiene sucedido en el Perú? Tiene buenos años Buenos años Acá habría que señalar Que tiene buenos años Sí Norma Martínez Acumula 720.100 soles ¿720.100 soles? Opa Sí Ya Me cagaste Me cagaste Que sean 10 años Que sean 10 años Sólidos Ahí los depas Lo conduce Norma Martínez Desde el 2012 Ya Desde el 2012 Ok Listo Desde 2012 Hasta el presente ¿Cuánto tiempo hay? Bueno Calculo que el 2020 No se ha grabado Deben ser unos 7 años 7, 8, 9 7 años Sí, tal cual Entonces ahí Puedes hacer tu matemática Opa Sí, pues ¿No? Tu matemática anual Igual hay que declarar Que también Ella puede haber brindado Asesorías O puede haber brindado Estos son acumulados Consultorías Estos son acumulados Sí Charlie Tú me dijiste Tenías ahí Un número También interesantón Tranquilo mi hermano Tranquilo Listo Te decía que Sonali Tiene un poco Un monto menos Sonali figura Con 554 mil 554 mil Revisé a Josefina Tauzen Actualmente Josefina Josefina Tauzen Su rostro Que yo recuerdo En TV Perú Que se ganó un pleito En Canal N Lamentamos mucho La salida de Patricia Y del productor Del noticiero de la mañana El nuevo director Fabricio Torres Nos asegura Que los cambios No significan Tomar partido Por uno de los candidatos A la presidencia De la república Y de ahí La sacaron Como que lo borraron De los medios Y salió Y TV Perú Pues no Ahí en ese momento Salió pues no A Ahí estuvo un tiempo Un buen tiempo En TV Perú Yo recuerdo un buen tiempo Josefina Tauzen Figura 785 mil soles Casi casi 786 Claro Es bien fuerte tío Honestamente Es que Me agrape ustedes Tener otro tipo de reacciones Pero es como Fuertes pues Sí obvio Ahora Ese es un punto Muy importante Al que quería llegar Revisando esta data Y por eso es que sirve Para marcar esto Me tomé la molestia De revisar A una persona Que ya no está Con nosotros ¿No? Y quiero corroborar Acá El dato preciso ¿No? Estoy hablando De quien fuera Uno de los grandes Intelectuales del Perú En la señal abierta Marco Aurelio de Negri Marco Aurelio de Negri Santa Gadea Marco Aurelio de Negri Recordarán ustedes Yo lo empecé a ver Al menos Desde que tenía Una aparición En Cable Mágico Cultural Por ahí Él renuncia En el año 2000 Y gracias a gestiones De José Guatanave Indica Este El perfil Acá al menos Que sale de Wikipedia Pero Él pasa En el 2000 A TV Perú ¿Correcto? Claro O bueno Lo que en ese momento Era Televisión Nacional De Perú Y tal No sé si es el acumulado No sé cuál es el truco Acá tío Pero Marco Aurelio de Negri Figura con 547 mil soles ¿Ya? Un poco más 547 mil Pero son casi Y Marco Aurelio de Negri Estuvo activo Hasta que más o menos Fallece el 2018 ¿No? Estamos hablando De 18 años La televisión No Le bota la basura Todo el día Pero quiere más basura Hay una adicción Peligrosísima ¿No? Así como hay una adicción Al alcohol Y una adicción A la pasta básica Entonces también hay una Adicción a la basura Entonces que todavía Estábamos a tiempo ¿No? De contener esa Ese alut De basura ¿No? Porque la gente Iba a terminar Acostumbrándose a la basura ¿No? Eso dije yo En el año 98 ¿Ah? Aquí sale como 547 mil Hugo En casi 18 años ¿Estarías hablando De 30 mil por año? Sí Tranquilamente ¿No? 30 mil por año ¿Estarías hablando De 2 mil 500 por mes? La capacidad de amar Como cualquier otra capacidad Está desigualmente distribuida O sea Hay personas que tienen Una gran capacidad de amar Otras que tienen Una capacidad de amar mediana Y otras que tienen Una pequeña capacidad de amar O que no la tienen En absoluto ¿No? O sea De nuevo ¿No? Esto no es una investigación Pero dice Mucho menos Es agarré Revisé la data Y ya vamos a ver Que me llama la atención Y hacer esa división ¿No? Que agarrar Y tirar a Marcolelio Que si haces un acumulado Un manualzada grande Y tiras a 2 mil 500 El mes Aprox Es llamativo Sí, claro Es llamativo Es llamativo La dejo ahí Alguien que chape El relevo Y entre Al fondo A ver ¿Qué onda con esto? ¿No? Claro Igual esos montos son fuertes Por ejemplo Imagínate Un congresista Gana 15 mil 600 soles Mensuales Sí ¿No? Entonces por ejemplo Estás hablando De que Becerril En su momento Ganó 187 mil soles Del estado Al año ¿No? Más obviamente Es mucho más Hugo No, no, no Con los Por concepto de función congresal Instalación De demás cosas Etcétera ¿No? Pero claro O sea Es también la forma Como uno recibe Cierta información Lo que sí igual De hecho Como que me parece curioso Cuando recibo Todos los simbos ¿No? Barbitas ¿Es cierto eso? ¿No? O se me cae un héroe Punto JPG ¿No? O porque barbas No Dime que no es cierto Y obviamente Claro Hay gente que cuando se lo explico Dice Ah, ok ¿Cobraste tan poco? Y yo Pucha, bueno Era mi primera experiencia Este En el momento Cuando me graban Al gran show Y ya Y le meten su coreografía Y todo No sé si será como la gente Yo soy ¿No? Que va a Gratein ¿No? Pero Pero también Habría que mencionar Que un par de Un par de gestos También que me llamaron la atención Que una persona Una chica Y no voy a como que Poner el pantallazo Ni nada Porque ya salen Como unas voces Diciendo La estás exponiendo al odio Este ¿No? Este tipo de cosas Yo no me quiero pelear Con esa gente Como que escribiendo Todo el día A cada rato En todas O sea La foto que tengo yo ¿No? Despidiendo a mi abuelo ¿No? Le puso como que 70 mil emojis de vómito ¿No? Y yo sé que es parte de Pero si me sorprende Este La capacidad Pues no Reactiva que tienen Algunos seres humanos De simplemente Pues no Tirar odio O sea Yo tengo mil cosas en collo De un montón de gente Pero jamás iría Al post Donde Donde despiden a un familiar Muy querido A escribirle el odio Y no fueron No fue unos No fueron varios Pero es parte de Charlie Es parte de acá Estar acá Dar tu opinión Y algo no te puede parecer ¿No? Y aprovechan este momento Para decir ¡Ah! ¡Con razón! Defendía a Vizcarrio ¿Defendía a Vizcarrio? Yo creo que la gente Si tú escuchas Estos montos Que hemos tirado acá Que se yo Y de una Como que te indignas Y escandalizas O sea Más allá de eso Debería ser punto de partida Para cuestionar algunas cosas Porque acá Estas cifras no son definitivas Son números A través de los cuales Uno puede iniciar algo Sería más interesante Que el portal Tenga un acceso a detalle Mucho más dinámico Etcétera Y tú puedes ver Tal año Tal año Tal año Y dices ¡Ah! Tiene sentido esto Para que tenga más transparencia Para que tenga más transparencia Precisamente Acá es lo que a primera voz A primera mano Llama la data Hace poco hablamos nosotros De una investigación Que hizo el foco Sobre salud Y mucho de esto Implica precisamente Revisar transparencia Y chequear uno a uno Todos los montos En qué se gasta Y decir Acá hay algo Resaltador Y luego ir cruzando Información Que se yo De nuevo Esto es solamente Un punto de partida De algo que nos ha llamado La atención A partir de lo que Escuché del barbitas Me puse a revisar el resto Y dije ¡Ah, maña! ¡Qué loco esta cuestión! En cambio Si estás ahí En tu casa ¿No? Rascándote los humarelos Y solamente viendo Cómo está Pues no El esposo de Magali Cantando con Daniel Adarcur No Probablemente Solo sea un notario Y ahora Magali Me ha regalado De profesión cantante No Y ese tipo de cosas Claro Obviamente Y de ahí Daniel Adarcur Me acepte un fin Para salir en el prime time Con Ney Guerrero Tal cual, tío Quedó ahí nomás Ahí está Entonces, claro Y de ahí te llega Te llega El meme De barbitas Etcétera Más cachetón que nunca Y claro Obviamente te puede indignar Pero aquí está tu barbita Siempre transparente Siempre diciéndote las cosas claras Aquí estoy Poniendo el pecho Y nos vemos En el siguiente bloque Gracias a toda la gente Que ha estado presente En el de aquí Déjale un like Comparte ¿Cómo vas a ver este video? Y no suscribirte Sale que la data De gente que lo ve Y no suscribir Son increíblemente Hay una diferencia muy grande Y gracias también a todos Los que han estado chequeando Ya la marea Vayan a compartirlo Dale like Ya está en Spotify Chau chau Abrazo grande Así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video